La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es de carácter permanente, permanente. Así que vamos a ver si esto le hace bien, mal a la educación. Estamos hablando de la educación pública, la educación privada también. Bien, nosotros le damos la bienvenida rápidamente a Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación. Bienvenido, ex ministro a Exitosa. Muy buenas noches, Karina, un gusto saludarla. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa. ¿Qué es lo que le parece, qué es lo que nos diría, cómo nos explica esta promulgación de parte del Ejecutivo de esta ley que viene causando polémica y que fue firmada por Alejandro Soto, Arturo Alegría y fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte el día de hoy? Bueno, lo primero, Karina, es que ya todos estamos ahora con la certeza que el gobierno de la presidenta Boluarte no creyó nunca en la reforma universitaria y con esta promulgación de la ley que distorsiona a la idea original del licenciamiento, está confirmado que forma parte, junto con el Congreso, de quienes han instaurado esta contrarreforma universitaria en el país. Entonces, esto claramente es parte de la contrarreforma porque lo que se venía haciendo es que cada seis años las universidades tenían que dar examen para ver si es que tenían los estándares mínimos de calidad. Exactamente. Cuando se promulga la ley universitaria en el año 2014 y se busca hacer una reforma, de la educación universitaria y posteriormente de la educación superior en general, una de las medidas más interesantes que se tomó fue la instalación de este procedimiento llamado licenciamiento como parte de algo mayor que era un sistema de aseguramiento de calidad, que era lo que buscan muchos países cuando la expansión universitaria es muy grande, es decir, cuando hay muchas universidades y cuando hay muchos estudiantes o crece el número de estudiantes universitarios, se vuelve más difícil tener un solo mecanismo para controlar la calidad y por eso, para no tomar decisiones tan drásticas de cerrar directamente universidades, lo que se hizo fue decirle que tienen la oportunidad de demostrar que tienen condiciones básicas y eso es bien importante porque el licenciamiento no es ningún premio, es lo mínimo que pueden tener las universidades para poder funcionar y es por eso que como usted muy bien dijo, había un plazo entre seis y diez años, dependiendo cómo aprobabas el examen, por decirlo de alguna manera, en el que tenías que volver a someterte a otra revisión para seguir demostrándole al país y al Estado que cumplía con las condiciones básicas para seguir operando. Eso se acabó, se acabó porque con esta ley no solo se hace permanente, sino que va a generar un conjunto de efectos a producto de esta decisión que no van a poder garantizarnos que haya en estas condiciones básicas de calidad operando en el sistema universitario, ¿no? Claro, además que lo que tiene que quedar bien claro es que aquí nadie les estaba pidiendo que sea Harvard, ¿no? Si no, era lo básico y necesario. Exactamente, exactamente. Menos que eso no podía funcionar, porque las condiciones que se habían puesto, inclusive eran condiciones que si uno las mira, son 11 indicadores con algunas otras variantes, eran cosas como que, por ejemplo, si voy a enseñar medicina, que tenga un laboratorio, que tenga un convenio con algún hospital para poder hacer prácticas, que tenga una biblioteca, que tenga profesores con por lo menos grado de maestría, no profesores, por ejemplo, de educación básica, que a veces estaban enseñando en la universidad. Y entonces, a partir de eso, podían buscar excelencia, digamos, a partir de una nueva manera que tenía que instalarse de acreditación para que la acreditación ya no cumpla ese papel de los mínimos, sino que más bien vaya hacia los niveles más altos de excelencia y entonces, sobre la base del licenciamiento, uno podía conseguir, si es que quería, como universidad, unas mejores acreditaciones a partir de demostrar que tenía mejores indicadores que los básicos. Aquí, de repente, nos podemos confundir o de repente sí se va a hacer y estamos nosotros quizás siendo muy drásticos. Aquí en la ley, en el punto 13.5, en la B, dice, auditorías públicas internas y o externas consistirá en la realización de auditorías cada tres años, es decir, para ver si se cumplen las condiciones básicas de la calidad. ¿Esto no viene a ser casi casi el licenciamiento o no es así? No, no lo es por dos razones, ¿no? Primero, por una razón muy práctica, que en la ley no se especifica qué sucede si es que, por ejemplo, esas universidades no pasan esta auditoría que ellos están planteando cada tres años. Quiere decir que no tiene consecuencias de impacto, como se llama, ¿no? Es decir, no significa que porque pase la auditoría vaya a quedarme sin licencia para funcionar. Y lo segundo, es que mirando el comportamiento de esta nueva SUNEDU, que yo he dicho siempre que se parece más a la antigua ANR que a la SUNEDU, mirando su comportamiento, en donde ha condonado deudas a universidades, donde no supervisa, donde, por ejemplo, las universidades para abrir un nuevo programa solo le informan ahora, dado ese comportamiento que está teniendo, no nos garantiza en ningún caso que vaya efectivamente a hacer la evaluación. Entonces, finalmente lo que estamos es, creo que es una situación peor, Karina, porque estamos frente a la duda, a la incertidumbre. No sabemos. Hasta antes de esto, sabíamos que cada seis años se tenían que evaluar y si no pasaban la evaluación, no iban a poder continuar ofreciendo el servicio educativo. Ahora estamos como yendo a tientas, ¿no es cierto?, a ciegas. No sabemos si van a cerrar, si van a quedar abiertas y eso es lo más grave porque las familias y los estudiantes han perdido la garantía que el Estado les ofrecía para decirles que esto que estaba operando en el mercado universitario tenía por lo menos condiciones básicas de calidad. De acuerdo, también en el punto 6 dice sistema de alerta temprana consiste en la creación de un sistema de alerta temprana que detecte posibles incumplimientos o desviaciones en las universidades permitiendo la intervención oportuna de la SUNEDU. Esto parece en realidad un saludo a la bandera porque si hubiese funcionado la alerta temprana, ¿cuántas cosas nos hubiésemos en realidad hubiesen alertado posibles actos de corrupción o cuántas cosas, ¿no?, que no se han alertado. Sin duda, sin duda. Hay que entender que la reforma estaba en pleno proceso de consolidación cuando fue acabada, ¿no es cierto?, es decir, había terminado la primera vuelta de licenciamiento para todas las universidades en el año 2021. La última universidad pública que había obtenido el licenciamiento luego de un esfuerzo adicional fue la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Se tenía que pasar a la segunda fase de licenciamiento de programas. Empezó con algunos programas de medicina. Se tenía que hacer los ajustes a la acreditación para poder alinear esto que se llama el sistema de aseguramiento de calidad que le decía al principio. Tenía que reglamentarse el Viceministerio de Educación Superior que fue aprobado en el 2021 con mucho esfuerzo y que hasta ahora no se reglamenta para que también todo, digamos, las instituciones que se necesitaban que trabajen de manera conjunta estén ya operativas para hacer eso para lo que fueron creadas. Asegurar en la medida de lo posible que hay condiciones de calidad en el sistema universitario peruano y eso es lo que ahora hemos perdido con la contrarreforma y que ha terminado de coronarse con esta ley. Y acá dice algo bien preocupante en el punto E dice sanciones y correctivos consiste en el establecimiento de un régimen de sanciones y procedimientos correctivos para las universidades que incumplan con las normativas establecidas y punto. Yo me imagino que deben estar en el reglamento. ¿Llegarán hasta cerrarlas? Se esperaría eso, pero otra vez mirando a los antecedentes inmediatos de lo que ha hecho la actual institución no, porque no, justamente ha hecho lo contrario, ¿no es cierto? Ha modificado el reglamento de sanciones, ha perdonado las deudas de unas universidades, entonces parece como letra muerta, ¿no es cierto? Está escrito, pero el hecho claro, evidente, objetivo, es que no hemos tenido ninguna sanción, al contrario, hemos tenido perdones a los malos manejos que algunas universidades han tenido, ¿no? Claro, y además está esta ley que nos pinta de cuerpo entero hacia dónde vamos, que es el licenciamiento permanente, no es hacia el mejoramiento, si es que no lo haces bien, te quitamos el licenciamiento y seis años o diez años es un buen tiempo como para darles ese espacio que necesitan para una nueva evaluación. sin duda y además porque este modelo, Karina, ya lo hemos tenido y no funcionó, la CONAFU, que era el consejo que daba las autorizaciones de funcionamiento de las universidades como parte de la Asamblea Nacional de Rectores, cumplía en teoría esa función y lo que nos dimos cuenta es que llegamos al 2014 con 142 universidades, muchas de ellas con muy mala calidad y que nunca fueron ni supervisadas ni siquiera con esta idea de volver a mirar si había cumplido. Se cerró el año 2013 y a veces no lo recordamos con la mitad de las universidades funcionando con licencias provisionales que nunca terminaron de demostrar que tenían las condiciones de calidad mínimas para poder operar. Entonces, a eso me refiero con que ahora la SUNEDU es como una ANR, sus funciones son funciones del CONAFU y eso ya lo probamos y nos llevó al terrible problema del sistema universitario que tuvimos en el país. Adicionalmente, si me permite, tener un licenciamiento permanente es un desincentivo para las universidades públicas que, por ejemplo, y eso no lo dice la ley y habría que preguntarlo, no van a recibir un financiamiento de parte del Estado para emprender esas mejoras salvo en el presupuesto regular que ya sabemos tiene una serie de complicaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Además, porque se retiró la rectoría del Ministerio de Educación que era aquel que podía apalancar algunos cambios con la ley anterior de modificación de SUNEDU, entonces, hay como un claro desmontaje de esa reforma pero tampoco hay una opción nueva que nos digan bueno, por acá vamos a ir y consideremos que esta nueva alternativa es mejor, sino que al contrario hemos vuelto a aquello que quisimos cambiar porque claramente no funcionaba, entonces, ahí hay una preocupación muy fuerte y hay que estar todos atentos a ver qué es lo que pase. De acuerdo, y para que todos nos entiendan en fácil, ¿no? ¿Esto qué le hace a nuestro futuro, a nuestros muchachos y a nuestro futuro que tengan una educación mala como la que hemos estado teniendo durante décadas? Yo creo que varias cosas, pero lo más importante de todo es que vamos a frenar el desarrollo del país. Ya el mercado laboral peruano es un mercado laboral muy informal, los sistemas universitarios pelean mucho para formalizar este mercado de trabajo. eso supone que si hay mayor formalidad vamos a tener mejores condiciones de crecimiento y por lo tanto mejores posibilidades de desarrollo, sostener el crecimiento es lo que hace la universidad, es decir, en fácil, como dice usted, no solo vale tener la plata en ese momento sino saber que esa plata va a existir lo más prolongado posible en el tiempo y la única manera de sostener ese crecimiento para alcanzar el desarrollo es con una universidad y una educación de calidad porque el dinero que hace que se convierta en desarrollo tiene que ver con los recursos humanos, con las personas y por lo tanto si ponemos en juego la formación y la educación de las peruanas, de los peruanos lo que estamos es hipotecando de alguna u otra manera un desarrollo que probablemente va a no notarse en el inmediato pero más adelante el crecimiento económico sin personas que lo sostengan bien preparadas no tiene futuro. Y esto va acrecentando la brecha entre los que tienen para una buena educación y los que no tienen, es decir, esas universidades que son en realidad universidades de mala calidad y después cuando los chicos salen ya terminaron y sus currículums van lamentablemente al tacho de basura. Es, lamentablemente sí y para que vea que todo esto es un trabajo muy organizado, muy bien planificado de contrarreforma, le aseguro que en la próxima legislatura es altamente probable que aprueben esta ley que es llamada la de la segunda oportunidad en la que las universidades que no obtuvieron el licenciamiento con una especie de excepción van a poder obtener este licenciamiento sabiendo que no cumplen con condiciones básicas de calidad y eso va claramente dirigirse a aquello que usted menciona respecto de las desigualdades y entonces las personas más pobres que hacen un esfuerzo por pagar a la universidad van a ir a una que es de mala calidad y esa inversión salvo lo aspiracional de decir que fue la universidad no necesariamente va a expresarse en una mejor situación de sus propias vidas y tampoco del país y entonces estas brechas es probable que se puedan ampliar porque hay un punto de partida desigual que son las diferentes calidades que tienen las universidades con el licenciamiento bien hecho bien pensado el piso empezaba parejo es decir el estado le garantizaba a los jóvenes que aquello que estaban ofreciendo tenía condiciones básicas de calidad si podía eso luego irse a una mejor con mejores indicadores buena hora pero el ofrecimiento era que aquello que estaba ahí cumplía con esas condiciones básicas y eso es lo que estamos perdiendo ex ministro antes de terminar en nuestra comunicación nuestra conversación quería preguntarle sobre lo que ha pasado el día de ayer con el ministro Quero y esto que han archivado congreso archivó moción de interpelación a los ministros de educación y de la mujer por el caso de abusos contra los escolares Aguajú y estas desafortunadas declaraciones que tuvo el ministro de educación y esto porque han retirado firmas ¿no? ¿a usted qué le parece que no se le interpele al ministro de educación que tuvo esta declaración que era prácticas ancestrales esto de violar a niñas? Dos cosas Karina una primera es que una interpelación que es claramente un instrumento democrático y un instrumento constitucional que tiene el Congreso de la República sirve justamente para que los ministros puedan dar explicación de aquellas cosas que parecen no ser las correctas frente a la representación nacional y frente al país a perderse esa oportunidad a partir del retiro de estas firmas solamente demuestra además de esta alianza entre el Ejecutivo y el Congreso sólo muestra que no hay interés ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo por atender un tema tan importante como como es este de las violaciones sistemáticas a estudiantes en la Amazonía peruana en Condor Canqui si el Ejecutivo tardó 49 días en acercarse porque ni siquiera llegó hasta el lugar este era claramente esperado que como parte de esta alianza no vaya a prosperar estas mociones de interpelación ni al Ministro de Educación ni a la Ministra de la Mujer Muy bien muchísimas gracias por darse el tiempo de atendernos y explicarnos largamente qué es lo que ha pasado en la Sunedo y darnos su opinión sobre este retiro de firmas y ahora el archivamiento de la moción de interpelación contra estos dos ministros ha estado con nosotros Ricardo Cuenca ex Ministro de Educación muchas gracias Gracias